En el marco del plan de desarrollo Quilichao Vive, se encuentra la estrategia Quilichao Vive el Campo y en ella está el fortalecimiento de la cadena productiva del café. Son casi 3.700 familias que dependen de este sustento. La alcaldía municipal, en cabeza de su alcaldesa, Lucy Amparo, destina un poco más de 1.400 millones para el fortalecimiento de esta cadena. Una de estas unidades productivas que es donde nos encontramos hoy, en el Águila, donde la señora María Cruzita Mensa Ramos, que fue la finalista al mejor concurso del café del Cauca, es la que hoy nos recibe y nos acoge en su unidad productiva, junto con el barista de las estrellas, que ha tenido la oportunidad de catar el café, que le ha sentido unos olores y sabores a ese café, a frutados, a chocolatados y le ha llamado muchísimo la atención y se despliega hasta esta unidad productiva para revisar el proyecto desde su sector primario productivo de transformación, luego tostión y la catación que ya se hizo. ¿Por qué es importante? Porque estamos posicionando el café quilichagüeño a nivel internacional como uno de los mejores. Con esto esperamos abrir puertas de comercialización y de conocimiento, que la gente sepa que en Santander de Quilichao y en el norte del Cauca existe un excelente café de mucha calidad y que esto va a redundar en el beneficio de casi 4.000 familias cafeteras que tenemos en Santander de Quilichao. No, pues absolutamente increíble estar compartiendo con esta familia. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuatro? Cuatro generaciones de cafeteros, cada uno más orgulloso del café y de verdad que un honor estar aquí con ellos y compartir las historias y además probar este café tan absolutamente espectacular que están produciendo aquí. Me pareció un café de especialidad absolutamente increíble, completamente capaz de competir en el exterior y de tener muy buen éxito también en el exterior. Los saludos de la vereda del Águila, en la parte de atrás tenemos nuestro hermoso Cerro Muchique. El día de hoy estamos muy contentos por la visita de don Juan Certahín, barista profesional que nos visita desde Estados Unidos. Para nosotros como equipo técnico del proyecto de café apoyado por la Administración Municipal y por la Secretaría de Fomento, es de mucha alegría poder contar con él porque se está cumpliendo con lo prometido que fue poder acompañar a los caficultores en la transformación de su producto y poder ofrecerlo a clientes internacionales con el ánimo de buscar mejores precios y mejores utilidades para ellos. Gracias a la doctora Lucy que se ha puesto la mano y ha metido la ficha a estos cafés porque yo realmente es la primera alcaldesa que veo que tiene ese interés en ayudarnos a nosotros los caficultores y gracias a todos sus proyectos que nos han entregado en Parabólicos, en la hora en el que estamos ahora que nos dieron con los talleres, con los técnicos y todo eso hemos aprendido mucho y con todo eso que nos han entregado pues vamos a mejorar más de lo que estamos. Una es una alegría inmensa para la familia estar y sentirnos orgullosos que el café de nosotros se va de aquí y lo ponen en otras partes del mundo. Y sí, ese esmero que uno le pone todos los días desde que se comienza a levantar la mateca o nada, la cojela, ese es el esmero que uno le pone y gracias a Dios se ve el resultado que sí se puede, sí se puede sacar un café especial. A los cafeteros quilichagüeños les diría que sigan adelante con café de buena calidad, sembrando café especial y poniéndole el amor y la dedicación que están poniéndole en el café, que eso se siente cuando uno prueba el café. ¡Quilichao! ¡Viva el café!